Bienvenidos Todo listo Todo preparado 3 2 1 Comenzamos Saludos familia Jesús Presidente de la plataforma Todos Saludos a Pucho 859 Tenemos con nosotros El día de hoy A Jake Cross Buenas tardes Todo tranquilo ¿Usted cómo se encuentra? Todo bien Gracias a Dios Bueno Jake Para que la fanaticada Te vaya conociendo ¿De dónde eres? Yo soy de Panamá Y ahorita mismo Estoy luchando En la empresa De la GW Donde a la vez Soy actualmente El campeón en parejas De la GW Junto a mi amigo Del alma Joy Suárez Ok Mirimu 28 Saludos ¿Por qué eres luchador? O sea ¿Qué fue lo que te dio Un día que tú dijiste Yo quiero ser luchador? Es una historia Algo larga La verdad Yo me acuerdo Cuando yo tenía 10 años Y por primera vez Vi un evento De lucha libre Mi primer show Fue el Wrestlemania 31 Por allá El 2015 O sea Hace ya casi 9 años Y desde ese momento Me enamoré De la lucha libre Yo recién Empecé a luchar Hace poco Hace relativamente poco En julio del 2023 Y llevo entrenando Desde marzo Yo quiero Yo quiero ser luchador Porque yo me acuerdo De todas las veces Que yo veía A mis grandes héroes Luchar Allá en la En la WWE Que es la empresa Donde Que es la empresa Que principalmente veo Yo me acuerdo De todas esas grandes luchas Que yo pude presenciar Me acuerdo De De todos los eventos Que vi Y yo dije Yo quiero ser como ellos Yo desde hace mucho Saludos Dice Juan 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 Y entonces Desde ese momento Cuando yo me enteré Que acá en Panamá Se hacía lucha libre Me llamó la atención Aunque no Para comenzar a entrenar Después de mucho tiempo Que mi amigo del alma Joey Suárez Que le mando No creo que esté viendo el video ahorita Pero si lo está viendo Le mando un gran saludo Él me dijo Vamos a entrenar Y me insistió Y me insistió Y me insistió Y dije Sabemos una cosa Vamos a entrenar Y de eso entonces Llevamos entrenando Ha sido de verdad Que una experiencia loca Ha sido un viaje Ha sido un viaje tremendo Pero mi principal razón Es por ver a todos Mis héroes de la infancia Y decir Yo quiero ser como ellos Saludos Saludos A El Truista Saludos A RZ A Kef Y Andrea Mejías Villana Por ejemplo Aquí Vivian Villarreal Saludos también Bueno ¿Cuánto tiempo llevas Como luchador Y quién fue el que te entrenó? Actualmente Llevo Aproximadamente Llevo desde julio Luchando Así que eso sería Déjame hacer el cálculo Llevo casi medio año Luchando Ya voy para medio año Dentro de Dentro de un mes Pero fíjate Amel DFC Pero para tener medio año Ya eres campeón En pareja Las vueltas que da Las vueltas que da la vida Ha sido El novato Por algo Soy el novato Revelación O sea Sí Porque uno se sorprende Porque muchas veces Hay personas Que han estado Un año O más Y ni siquiera Han alcanzado Un campeonato Y por lo menos Tú ya En seis meses Más o menos Ya eres campeón En pareja Hola nos dice Amel DFC ¿Y quién te entrenó? Mi entrenador Mi maestro Del que eternamente Siempre voy a estar agradecido Es un luchador panameño Llamado Allen Anderson Aparte de él También he aprendido Mucho Mis otros entrenadores También se puede decir Mis otros profesores Podemos nombrar Al luchador panameño Ricky Fischer Y al luchador panameño También Crush Ellos tres son los que más Me han enseñado De ellos he aprendido Mucho Y siempre estaré Eternamente agradecido Por todos los conocimientos Que me han impartido Esa primera vez Que escuchaste tu música Escuchaste tu nombre Saliste por esa cortina Viste el público Y el ring ¿Cómo estaban esas emociones? Por un momento La mente Se me puso en blanco Me acuerdo Me acuerdo De ese momento Por un momento La mente Todo Vi Vi blanco O sea No vi nada Como que no escuché nada Y de la nada Me entró la realización De que Wow Lo estoy haciendo Lo logré Finalmente Después de tanto tiempo This is it Este es el sueño Se cumplió Y entré al ring Gritando Como loco Fue 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 una locura De verdad Que fue Fue una experiencia Increíble El torbellino De emociones Que yo sentí Una vez Cuando la música Empezó a sonar Y cuando salí Por la cortina Por primera vez Fue Un sentimiento Que no tiene comparación De verdad Que fue Algo increíble Espero que siempre Lo tengas Porque el día Que no tengas Esa emoción Mejor Tírate Porque quiere decir Que ya No estás Amando Tienes toda la razón Cada vez Que se sale Por esa cortina Es como tú dices Si no tienes Esa motivación Para que lo estás haciendo Cada vez Que yo salgo Por esa cortina Para luchar Para mí Por un momento Me olvido de todo Y digo Lo estoy haciendo Estoy cumpliendo Mi sueño Y voy Y doy El 100% De mí En cada encuentro Saludos a José Luis González Sola A Vivian Villarreal Dice Lo hace bien El chico Me consta Saludos a Ero Wessler Adrián Santos Saluditos Saluditos Y Game Puerto Rico Saludos Saludos ¿Cómo fue que te dio Con un ítem Parejas? ¿Cómo fue esa lucha? ¿A quién le ganaron? O sea Cuéntame Esa historia De esa unión Y de cómo ganaron Esos campeones Mi compañero en parejas Es el luchador panameño Joey Suárez Él y yo Él como te expliqué Él fue el que me El que me metió En el tema De la lucha libre Y nosotros Hace mucho tiempo Por allá de De agosto Cuando apenas Estaba iniciando Tuvimos nuestra Primera oportunidad Titular Eh Tuvimos nuestra Primera oportunidad Titular Contra el equipo La Justicia El Aprendiz Y Dark Justice Esa primera vez No pudimos alzarnos Con la victoria Nos ganaron de forma Bastante contundente Y Y se sintió mal Porque es como que Estuvimos tan cerca Y El sueño se desvanece así Después de mucho tiempo Eh Suárez y yo Tomamos nuestros caminos Separados Y él estuvo enfocándose En sus cosas Mientras que yo Hacía lo mío Pero un momento Que nos encontramos Y yo le dije Tenemos que unirnos Tengo que hablar contigo Porque Yo sé que tú y yo Podemos ser una Gran pareja Un gran equipo Él y yo nos sentamos Conversamos Y Fuimos a hablar Con la gerencia De la GW Y gracias a él Pudimos Ay Se acaba de unir Mi compañero El arma Joey Suárez Curiosamente Estoy hablando De cómo ganamos Los campeonatos En pareja Saludos para Joey Todo el abrazo Mi hermano Esto Entonces Como seguía diciendo Fuimos a preguntar Pedimos una oportunidad Una oportunidad titular Y después de un gran Convencimiento De parte de Joey Obtuvimos nuestra Oportunidad titular Para la última cena De Diciembre El 16 de diciembre De 2023 Ya casi vamos para el mes Como campeones Mañana cumplimos el mes Como campeones Después de eso Esto Llegó el día Antes de eso Estuvimos entrenando Estuvimos viendo Diferentes estrategias Para ver cómo podíamos Reparar los errores De la vez pasada Y llegó el día Estábamos Detrás de la cortina Y nos dijimos Vamos con todo Salimos El público explotó Y esa lucha Puedo decir que fue La lucha De nuestras vidas Porque hubo sangre Sudor Y lágrimas Pudimos tumbar A Dark Justice Y solo nos Quedamos con el aprendiz Que por cierto También un saludo Para él Quedamos con él Aplicamos nuestro remate Hice la cobertura Joy evitó que Dark Justice Intrometiera Uno Dos Tres Por un momento El tiempo se detuvo Y ahí nos dimos cuenta Que lo logramos Después de tanto Después de tanto Entrenamiento Después de Esa primera derrota Que nos dolió mucho Ese reencuentro Que tuvimos Para unir fuerzas Y finalmente Poder alzarnos Con los títulos Es uno de los mejores momentos Yo me atrevo a decir No, sin alguna duda El mejor momento De mi carrera Luchística Estoy Tan orgulloso Wow, saludos a Laura Gabes Los JVP 507 Voceo Panamá José Luis Me recomienda Megalogón Cubano para la entrevista A ver si lo consigo Y Joey Por aquí está Puso un dibujito Por ahí Joey Es tan orgulloso de ti Si tú en algún momento Deseas una entrevista Me puedes escribir ¿Verdad? Mensajes aquí En todo sobre Lucha Libre Me gustaría saber Tú JV ¿Por qué ese nombre Americano Si eres Panamino? El Cross El Primero voy a empezar Con el apellido El Cross Esto A mí Siempre lo he visto El nombre Cada vez que yo me ponía En los juegos De lucha Porque yo jugaba bastante También los 2K Yo siempre me ponía Jack Cross Y siempre me gustó Ese nombre El Cross Lo llevo De toda la vida Y es algo que he usado Desde que yo veía Lucha Libre Yo quiero ser Jack Cross Cuando empecé a luchar Después me dijeron El Jack No me convence El Jack Y además porque ya también Tenemos a otro luchador Llamado Jack King Que también es otro Otro gran talento De la empresa Y yo me dije Vamos a darle un twist Vamos a darle un giro Ahí al Jack Y me puse Jake ¿Por qué Jake? La verdad No sé Un día estaba pensando Y dije Jake Me gusta ese nombre Voy a quedarme con Jake Cross Fue algo que la verdad Surgió de casualidad Pero el Cross Sí que lo llevo usando Desde bastante tiempo ya ¿Qué te gusta más? ¿Técnico? Técnico Si me lo preguntas a mí Yo diría que técnico Porque escuchar el aplauso De los fanáticos Que digan tu nombre Que se emocionen Cuando salgas Que te vayan a saludar Eso no tiene comparación Gracias a los fanáticos Es que a mí me gusta Tanto la lucha libre también Porque para mí Ellos son el alma Y el corazón De la lucha libre Porque si no hubiera fanáticos No hubiera lucha libre Entonces para mí A mí me gusta ser técnico Aunque también Ese lado oscuro Es como en Star Wars El lado oscuro Como que te tienta Para que te unas a él Y me ha pasado Pero Pero no Yo soy más Yo prefiero a los técnicos Arriba a los técnicos Pero ese sí que el lado oscuro El lado oscuro Se ve interesante Pero nada Otro día quizás Pero ahorita Ahorita Ser el bueno Y la historia es lo bonito Y Joey Joey ¿Siempre ha sido técnico también? ¿O él ha tenido su lado otro? Joey es el héroe del pueblo Él es el héroe del pueblo Él nunca se le ha cruzado Por la cabeza Que yo sepa Él nunca se le ha cruzado La cabeza Volver a ser mal Joey Soares Pero Joey Está por aquí Y acaba de escuchar Que como que Te está llamando la atención El lado oscuro O sea Que no sé Pero que No vaya a ser No te dirías Yo lo dijiste tú Que ese lado oscuro Te llamaba la atención Que uno nunca sabe ¿Verdad? Que ustedes luchen en pareja De momento pierdan Porque le cuentan Uno, dos y tres a Joey Y de momento Sabe que ese lado oscuro De J-Cross Y se chavó yo Yo no diría eso Nada más que A ver En el pasado Me tentaba Pero ahorita En esta fase De mi carrera Yo soy de los buenos Y me voy a mantener En el lado de los buenos Porque Hay mucho villano Y esos villanos Necesitan gente Que los combatan Que les den cara Que se enfrenten a ellos Que quizás a veces No siempre ganen Pero que le demuestren A los fanáticos Al pueblo Que siempre hay una esperanza Para salir adelante Que no importa Que tan oscuro sea El día Siempre hay Un pequeño rayito de luz Joey Suárez Y yo somos Ese rayito de luz Que ilumina el camino Para que los fanáticos vean Que puede haber Un mañana mejor Saludos a Los niños Sacando aparte De la Tu fanática adulta ¿Cómo se siente Jay Cuando esos niños Se te acercan Te dice Jay Tú eres mi ídolo Me gusta Te hacer como tú Cuando grande Te piden fotos Te piden autógrafo Mirá la sonrisa Que está teniendo Jay En estos momentos Con la pregunta ¿Cómo se siente Jay? Es bonito Saber que Que inspiro A los más pequeños A seguir A seguir un ejemplo Un buen ejemplo Es bonito saber Que hay gente Que te apoya Y no solo que te apoya Sino que te ven Y dicen Yo quiero ser como él Me recuerda mucho A la misma vez Obviamente que no al mismo nivel Pero me recuerda mucho A la vez que A las veces que yo decía Yo quiero ser como esos luchadores Y ver a un niño Que me pida un autógrafo O que me pida una foto O que me diga Jake Eres mi luchador favorito Eso para mí Significa el mundo entero Ya que al final del día Yo Todo lo que hago Son por los fanáticos Curiosamente Me pasó El 6 de enero El día de reyes El evento de GW El día de reyes Yo Mi compañero y yo Compramos regalos Ese día Para 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 dar solos a los niños Y después de terminar mi lucha Me recuerdo Como me bajé Y comienciarles regalos Y hay una foto Que el fotógrafo Pues la empresa sacó Que es de De yo dándole un regalo A un niño Y yo esa foto Y me digo Estoy haciendo las cosas bien Estoy orgulloso De esto Y Para mí Que Que los más pequeños Me apoyen De la misma forma Demostrarles Que no todo el mundo Que no todo el mundo Es malo Y que hay gente buena Que no solo gente buena Sino hay buenos luchadores Que quieren hacer el bien Que quieren pelear Por los fanáticos Darles esa esperanza Para mí Significa el mundo entero Carlos F 1580 Saludos Duelo de leyenda Saludos El Miles Morales Saludos Ray Pirata Agua Sí Créder Samael Jake Ross es de Panamá Pertenece a la GW Y ya que tenemos por aquí Un luchador como Créder Que ama y adora La lucha hardcore Jake Si a ti Te dijeran Yo quiero que participes En una lucha hardcore ¿Qué diría Jake Ross? Pongan fecha el lugar No Pongan fecha el lugar Que yo voy No soy tan partidario De la lucha extrema Respeto mucho A la gente Que lo hace Por ejemplo Mi amigo Deimos El luchador más hardcore De toda la GW A él le encantan Esas cosas Y yo lo respeto Yo digo Está bien Aunque yo particularmente No me vaya mucho Por ese lado Pero El día Que a mí me Que me digan Lucha extrema Yo digo Ey Pongan fecha Pongan fecha el Pongan hora Que ahí voy a estar Vamos a tener una guerra Voy a prepararme Para esa guerra Y voy a dar lo mejor de mí Vamos a ponernos locos Va Que rueden las cabezas Como decían En los tiempos de Cantando Dice Cuando quieras Esté invitado Argentina A duelo de leyendas Ey Muchas gracias Mira lo que ha salido Por aquí Ya tengo Ya tienen una invitación Para que pueda Partir para Argentina Viste Que estos Estos live Estos instagram live Funcionan Mi gente Yo siempre lo he dicho Aquí siempre Hemos dado oportunidades A todo el mundo Por igual Y sabemos Sí Porque gente Nos han escrito Diciendo Mira Sabes qué Gracias a tu instagram live Nos llamaron De x empresa Oye Yo No No Suelo decirlo por aquí Porque no soy persona De darme puños en el pecho Como uno dice De que Ay mira Yo logré tal cosa Sí me alegro Me alegro de que Estos instagram live Sea un reflejo De que mira Posiblemente Este luchador en Panamá Como decimos aquí Puerto Rico Este pegado Tenga su fanaticada Pero lo que yo quiero Es que estos luchadores Se conozcan a través Del mundo entero Imagínense Seis meses Campeón en pareja Y ya alguien de Argentina Lo está invitando Así que Vamos a ver qué sucede Bueno Por aquí Rocko911 Saludos J.J.J.López Saludos Vamos a ver Quién sabe Si este caballero Lleva la bandera panameña ¿Verdad? Para allá Para Sería la oportunidad De una vida Vamos a ver qué sucede Sería una oportunidad Tremenda Sería una oportunidad Increíble Acuérdate J.J.J.E. Que de aquí Uno nunca sabe Hasta dónde Se puede llegar Hay mucha gente Que de otros países Inclusive Han llegado A las grandes empresas De Estados Unidos Porque sabemos Que es así O sea Uno nunca sabe El cielo Es el límite Lo más importante J.J.E. Para ser las estrellas Que siempre Pero siempre Humildad Siempre recuerda Esa primera persona Que te dio la oportunidad Tanto en entrevistas Tanto en la empresa Que te dio la oportunidad Porque muchas veces Hay luchadores Luchadoras Que suben Se olvidan Y cuando caen Y quieren buscar Esa persona La persona te va a rechazar Porque decía Yo te di la oportunidad Cuando subiste Escribí Traté de buscarte De rechazarte Pues ahora Lamentablemente Mira dice Ok Cradle Lleva 6 meses ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 19 años Sí Jovencito Cradle Lo que me impresiona Es que él lleva 6 meses En la GW Y ya es campeón En pareja Y como yo le estaba diciendo O sea Para tener 6 meses Y ser campeón en pareja O sea Mucho Hay veces que llevan Hasta más de un año En una empresa Y ni siquiera Consiguen El campeonato mínimo De la empresa O sea Que aquí hay Futuro Y ya lo están Invitando para Argentina Así que Vamos a ver Que sucede Cool Dice Cradle Cradle Yo no sé Pero a mí me huele Como que tú Estás analizando Y como que No sé Uno nunca sabe Mira que Cradle Es de Panamá Y uno nunca sabe Si Yo sé que él está Por ahí En una empresa ¿Verdad? Que es Hardcore Que uno nunca sabe Yo no voy a decir Más nada Que Carlos Saludos Uno de los rudos De aquí De Puerto Rico Así que Una de las cosas Más importantes De eso Quería hablar De eso Quería decir Que Lo más importante Yo creo que En la lucha libre Es siempre Mantenerse humilde Agradecer Dar gracias De donde vinimos No Saber de donde vinimos Dar gracias por eso Tener la cabeza en alto Y siempre Ser la persona Más humilde posible Porque La humildad En mi sincera Opinión Yo creo que la humildad Te puede llegar A hacer grandes cosas Pregunta que te hago ¿Verdad? A lo mejor tú me vas a decir Que ninguna Pero vamos a ser sinceros ¿Cuál es esa pareja Que actualmente está En la GW Que para ti Tu compañero Joey Sería Como que algo Bien fuerte Para enfrentarse a ellos Hay varios Ahorita mismo Hay varios candidatos Primero tenemos La justicia Los ex campeones De pareja Que son unos rivales Tremendos Increíbles Ellos estuvieron Más de un año Como campeones Y la lucha Fue una verdadera guerra Y Y esa lucha La ganamos Así Así Fue Fue una locura Y pienso que ellos Son de los rivales En parejas más fuertes Que hay ahorita mismo Otra pareja Imponente Pienso que serían Ricky Fisher Y Andy El repartidor Que ellos ahorita mismo Tienen una oportunidad Titular Por los campeonatos Por nuestros títulos Y nos vamos a tener Que enfrentar Si no me equivoco Este sábado En Broken Dreams El próximo evento De la GW Y pienso que otra pareja Imponente también Puede ser la del Megalogón cubano El ganador del Royal Rumble 2023 Y el agente Delta Pienso que esos son Los tres equipos Ahorita mismo Más imponentes De la GW Que pueden darnos Un buen reto Por nuestros campeonatos No serán combates fáciles Para nada Y ahorita mismo Suárez y yo Estamos Hablando Estamos conversando Y estamos ideando Estrategias Para poder Luchar Para la lucha Este sábado Contra Fisher Y el repartidor Que definitivamente Vamos a tener Un combate muy complicado Pero Dios mediante Nosotros al final Vamos a ser Los últimos hombres en pie Aunque ahorita mismo Estamos conversando Bastante de cómo salir De cómo podemos Hacer en esa lucha Porque Tenemos rivales complicados Tenemos rivales complicados Y ellos no son los únicos Que quieren los títulos En pareja Bruce Wayan Saludos Buck Dengel Y Cross Wrestling Ota BP Dice Ricky y Andy Sí, justo lo que estaba Lo que estaba mencionando Y ahorita mismo Ricky Fisher y Andy El repartidor Son los primeros contendientes A los títulos en pareja Y este sábado Lo más probable Es que nos vayamos a enfrentar Así que tenemos Tenemos una lucha complicada Tenemos una lucha Bastante complicada Hoy También se da Un nombre De alguien Que las veces Que lo he entrevistado Se ve bastante polémico Antes se hacía llamar El oso Creo que ya no le gusta Que le digan el oso Tú sabes a quién me refiero Anderson Y yo me preguntaría Allen Si él buscara Una pareja Para enfrentarse A ti Y a Joey ¿Te preocuparía O no te preocuparía? La verdad Es que A todos los luchadores De la GW A cada uno De ellos Les tengo Un nivel De respeto Tremendo Sea Quien sea Que busque una pareja Para retarnos No importa Quien sea Luchador Me lo voy a tomar Suárez y yo Nos los vamos a tomar En serio De principio A fin Porque todas las personas En el roster Son extremadamente Talentosas Los novatos Ahorita mismo Tienen un gran Los novatos Como yo Y como Suárez Y como muchos otros La están rompiendo Ahorita mismo Esto Hay mucha gente Talentosa Hay muchos veteranos Ahí Y la verdad Es que sea Quien sea Que nos toque Enfrentarnos Es una lucha Que aparte Que voy a estar Emocionado Por tenerla Porque algo Que a mi me gusta Mucho es luchar Algo que me emociona Que lo disfruto Si yo disfruto El arte de la lucha libre Me voy a No me voy a preocupar Pero si me voy a tomar En serio En ningún momento Vamos a bajar la guardia Y en el caso Particular de Allen Si quiere buscar una pareja Para enfrentarnos Bueno Que así sea Que nos vamos a preparar De la misma forma No va a ser fácil Pero se puede Rockhammel Rockhammel Saludos Acuérdate bien Jake Esta entrevista Va a ser publicada También me gustaría También me gustaría Publicarla en mi cuenta Si no hay problema Ajá No hay problema Ahí es que iba Una vez tú lo publiques Tus compañeros Lo van a ver Esas parejas Que Donde GWE La van a ver Allen la va a ver O sea Que muchos Van a Van a estar Pendientes De lo que tú dijiste Ok Crédeme Dice Que si tú Mencionó Que hay un luchador Extremo en su fila Yo creo que sí ¿Verdad? Tú dijiste Deimos Deimos Sí Deimos Crédeme Rockhammel Saludos Saludos Rockhammel Rockhammel Aquí tenemos Muchachito 19 años De Panamá Seis meses De luchador Y ya es campeón En pareja Así que Vamos a ver Si en Chile También Porque ya Ya lo invitaron Para Argentina Quién sabe Si después Surja también Una invitación Para Chile Y otros países O sea La cosa Se está poniendo Bastante interesante Te habla Tú mencionaste Deimos Me pone a pensar Este Alan Es un poco ¿Verdad? Aguerrido Yo solamente Pensaría Si él hablara Con Deimos Tipos Al Alan Ya no quiere Ser llamado Doloso Alan Se pasó A Como te digo Se pasaba Haciendo videos Como molesto Enojado Imagínate Esa pareja Alan Y Deimos Sería Interesante De ver Por decir Por decir Algo Sería Sería interesante Pero igualmente Estaremos preparados Nosotros siempre Estamos preparados Bueno Dice Clay ¿Qué tal es? O sea Deimos Tú podrías decir O sea Es bastante Entregado Cuando hace su lucha Al cual De Jake Yo me acuerdo Que hace unos meses Ustedes lo entrevistaron Y yo vi Y yo vi Esa entrevista Y me acuerdo Que en ese momento Él y yo Él y yo Ya llevamos varios Combates Que han sido Verdaderas Guerras Han sido Pelea Pelea O sea Nos hemos destruido Y Y yo A Deimos Yo lo considero Un gran amigo Y yo pienso Que él es Que él es También Es campeón De la GW Y Deimos Es una de las personas Que yo más Respeto Y una de las personas Que más aprecio En todas En todas las GW Él es Él es tremendo Es un gran talento Sin dudarlo Así Te vuelvo y repito Muchas parejas Por ahí Que están en línea Los que acaban de perder Lamentablemente Bueno Van a tener que Volver a subir Esa escalera Para lograr La posición Número 1 Jake Las personas Que te quieran Contactar a través De las redes sociales ¿Cómo lo pueden hacer? Mi cuenta De Lucha Libre Que es exclusiva De Lucha Libre Es La que estoy usando Curiosamente Para este Para este Para esta entrevista Que es Arroba Jake Cross GW Todo en minúscula Todo pegado Y el cross Con dos S Entonces Para los que estén Entonces mi cuenta es Jake Cross GW Ok Jus Estefano Saludos Un mensaje Para tu fanaticada Y no podemos Terminar ¿Verdad? Así que nos puedas decir ¿Cuándo va a ser tu próxima Presentación con Joy? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿El lugar? O sea Todo Mencionado todo Sobre esa cartelera Primero Un mensaje para los fanáticos Vamos con eso De corazón Y esto lo digo Desde el fondo De mi corazóncito Muchas gracias A todos Por su apoyo Por su entusiasmo Por venir a vernos Por O sea Por todo lo que ustedes han hecho Por la GW Porque si no es fanáticos La lucha libre No crece Cuando Nosotros tenemos Esos eventos Donde la gente Donde hay fanáticos Donde la gente va a vernos Salir A brindarles La mejor Lucha Posible Lo mejor que podamos hacer Salir A A darles ese espectáculo Para mí Es El mayor Honor De toda mi carrera Salir A luchar Por los fanáticos A todos los que estén Vendo este directo Quiero darles las gracias De corazón Por siempre estar ahí Para mí Por siempre apoyarme Es Significa el mundo Entero Que los fanáticos Estén Ahí Para nosotros Para yo Y para mí Escucharlos Vitoriar Escucharlos Aplaudir Es música Literalmente Música Para mis oídos Por los fanáticos Es que yo Es que yo lucho Es porque Por los fanáticos Porque yo siempre voy a luchar Porque nunca me voy a rendir Porque ver a esos niños En el Sentados Viendo el espectáculo Gritando Gritando Aplaudiendo Motivando Eso Para mí Es Es el mundo entero Significa Significa todo Y Cada vez que lo veo Me alegra Y me hace más seguro De decir Yo quiero ser luchador Por esto es que yo hago Lo que hago Gracias a todos Y ahora Con respecto a la cartelera De este sábado Veinte Creo que es el veinte Este sábado ¿No? Ah ok Con respecto A este sábado Veinte De enero GW Presenta su próximo Gran evento Broken Dreams En este show Mi compañero Mi compañero Mi hermano Mi campeón En parejas De la GW Joey Suárez Y yo Jake Cross Vamos a defender Los títulos En pareja Nuestra primera defensa Titular Contra los contendientes Número uno Ricky Fisher Y Andy Yandy el repartidor Este show Iniciará Esto es lo que yo sé Porque ellos Ahorita mismo Tienen su oportunidad Titular Y mi suposición Es que Esa oportunidad Titular Va el sábado Y ahora Nosotros Vamos a tener Este evento El sábado Veinte de enero Y vamos a empezar A las siete De la noche En el GW Center Ubicado En Panamá A los panameños Que estén viendo Ubicados En el McDonald's De la Transismia Al frente Del McDonald's De la Transismia Acerca de Distribuidora David Es una pequeña Placita Y hay unas escaleras Donde arriba Dice GW Ahí nosotros Estamos ubicados Las puertas Se abren A las seis Y media A la tarde Si no me equivoco Y el evento Iniciará A golpe de Siete Siete y quince Los boletos Ahorita mismo Están En preventa En siete dólares Y el día Del show En taquilla Estarán a diez Vengan a vernos No se van a Arrepentir Bueno mi gente Nosotros tenemos Nuestro canal de YouTube Suscríbete Dale a la campanita Dale a todos Para que siempre Ten pendiente A todos los videos Comenta los videos Favoritos tuyos Facebook Tenemos la página Tenemos el grupo Y claro Aquí en Instagram También estamos Gracias a Jay Por tu Posiblemente Muy pronto Te volveremos A contactar Porque siempre Pues nos gusta Volver A contactar A las personas Para saber Como le has ido Te deseamos Lo mejor A ti Y a tu compañero Este próximo sábado Ojalá Salgan victoriosos Cuídense mucho Y un abrazo Igual les mando Un gran saludo Desde acá de Panamá Y también quiero Darles las gracias Por haberme invitado A este show Significa un montón Seguro que sí Bueno Igual Cuídense Cambio y fuera Nos vemos Nos vemos Un abrazo